Quiero agradecer no solo al equipo de la gerencia que viene desde Mendoza, que nos está acompañando, agradecerle a Pablo Yahweh, al presidente del Consejo Deliberante, por supuesto al intendente, que por motivos de agenda no ha podido acompañarnos. Era una visita que teníamos pendiente desde la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, hemos estado y seguimos recorriendo el sur, hemos estado ayer en Malarue, seguimos ahora con Alvear y por supuesto era el paso obligado por San Rafael, una oficina de empleo que viene trabajando muy bien. Y esto es notorio y a las claras se ve cuando encontramos un montón de jóvenes que tienen la cara llena de esperanzas y de ilusiones. Esperanzas y ilusiones que se ven hoy representadas con las acciones que trae el Ministerio. Yo les cuento para aquellos que nos están viendo y escuchando que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación llega a la oficina de empleo de San Rafael, como lo está haciendo en las 18 oficinas de Mendoza, con el programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo, un programa que otorga un incentivo de 900 pesos a aquellos chicos que tienen el secundario incompleto o la primaria o a aquellos que lo están completando. Estos 900 pesos no es simplemente un incentivo económico, es un incentivo para que cambien su calidad de vida, para que vean y crean que hay oportunidades de mejorar, para que puedan tender los puentes, para generar en el futuro un trabajo digno, ese trabajo que a cada uno de nosotros nos representa, no solo estabilidad económica, sino una estabilidad emocional, y nos representa que podemos cambiar y estar mejor. Hoy los chicos se llevan un certificado, y espero que sea, y en esto Pablo pido el compromiso, no el primero, sino, o sea, sea el primero y no el último, y por el contrario nos encontremos dentro de un par de años entregando no este número, sino muchos más. La problemática con la que nos encontramos es que tenemos jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan, no estudian, y en muy pocos casos están terminando sus estudios. El Ministerio viene con el objetivo de que estos chicos se acerquen y poder generar herramientas para aumentar la empleabilidad. Hemos trabajado, comentaba recién, con la Universidad Nacional de Cuyo, estamos armando y firmando un convenio que se firmó a principios de octubre, donde la formación va a ser muy importante, la universidad abre sus puertas, y el Ministerio va a dotar, no solamente con una cuestión económica, sino también dotar con cuestiones académicas, donde los cursos de la universidad de capacitación y oficios no van a ser simplemente de grado, sino que están relacionados con los oficios, y poder traerlos al sur y traerlos a todo Mendoza. Nos pasa que en la mayoría de las acciones siempre son los beneficiarios, la gente que está cerca del Gran Mendoza, y justamente la gestión que me toca encabezar a mí con el equipo de la gerencia, lo que quiere es que podamos salir, que podamos llegar a cada parte de nuestra provincia y que cada uno de los ciudadanos de Mendoza sea beneficiario de las políticas que tiene el Estado Nacional. Ese es nuestro objetivo y es la manera de crear igualdad. El incentivo es de 900 pesos en el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo para los chicos de 18 a 24 años que tienen el secundario incompleto o la primaria o que están cursando esos estudios. Se canaliza a través de la oficina de empleo, el joven tiene que venir a la oficina de empleo del departamento, hay 18 oficinas de empleo en cada uno de los departamentos de nuestra provincia, y bueno, ahí se acerca, se inscribe y después hace un curso de introducción al trabajo. El curso tiene cuatro módulos, Derecho Laboral, Seguridad e Higiene, Informática Básica y el que está relacionado con el mundo del trabajo donde el joven aprende cómo realizar un currículum, cómo realizar una entrevista, una carta de presentación y algunas estrategias para poder llegar a la entrevista que es el paso importante. No es el currículum, sino la entrevista lo que importa, que el joven pueda llegar. Nos encontramos con chicos que nos ponen en el currículum domicilio, vivo con mi mamá. Entonces esto a las claras habla que en una empresa privada ese joven no va a poder ingresar nunca. Para esto estamos todos nosotros para suplir esas necesidades y poder acompañarlo en este proceso de búsqueda de trabajo. El pago se realiza mes vencido, es decir que si el chico se inscribe hoy en octubre va a cobrar a partir del 10 de noviembre, según la terminación del DNI se acerca al Banco Nación y recibe su tarjeta. 900 pesos es por tres meses que es lo que dura el curso de introducción al mundo del trabajo, pero ese joven pasa a ser parte de la población del ministerio y con eso puede acceder a otros programas que tiene el ministerio. Entre ellos mencionaba recién entrenamiento, después tenemos programa de inserción laboral y programa de empleo independiente que otorga un subsidio de 37.000 pesos para aquel emprendedor que quiere montar su pequeño emprendimiento. DAI 221 en el primer piso. El referente es Pablo Yahweh y está también María, que es la que está ahí con referente del equipo.